Bienvenidos a un nuevo episodio más de Jaupey, pero un fondo un poco más claro porque camarógrafo. ¿Tienes como allá? Y hay demasiado sol. Bueno, ahora les desafío a todos los perros, voy a hacer AKPT Callejero. Vamos a ver si alguien se anima a ser como yo. Vamos a ver nomás como lo que es. Pero vamos a ir viendo que ese animal le desafío a todos. A la persona tuita esa que le metí AKPT, ¿sabe por qué? Nadie doli, sabe, no se dita más, ¿sabe por qué fue? Porque no usaron sus remeras de remeras.com.pl. Las mejores remeras personalizadas del Paraguay, así que ya sabes, ya tienes que tener tus remeras de remeras.com.pl. Ya me quedé una plena. Si, ¿me entiendes? Fue el video de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!